Para mí la música es una de las expresiones más efectivas de la creatividad humana, es una de las formas culturales más fuertes que tenemos, no solo rige por mucho las modas, sino también define muchísimo la cultura de un pueblo. ¿Qué es lo que ha hecho nuestra música, hablando de Malacates, única? Pues no sé si es única, pero sí es bastante diferente a lo que se hizo durante muchos años, sobre todo en los inicios de nuestra carrera, al finales de los años 90's, que reinaba mucho el gronch y reinaba esos sonidos de rock. Pero Malacates vino a proponer algo más alegre. El inicio de Malacates fue marcado mucho por querer llevar la contraria a lo que estaba sucediendo. Nuestra música transmite emociones que nacieron la mayoría de nuestros propios corazones, nuestras propias vivencias, pero también transmite lo que está pasando por allá afuera, en las calles. Nosotros, cuando nos íbamos de gira, escuchábamos lo que la gente hablaba, lo que la gente opinaba, pero siempre buscamos la manera de conectar a las personas y hacerlas sentir bien con algo de Guatemala, algo propio, algo de ellos, que en este caso se llama Malacates Travel Shop. Bueno, la pandemia nos ha enseñado que los músicos, sin lugar a dudas, somos los primeros que cerramos y los últimos que vamos a volver a abrir puertas para convocar público. Entonces es muy difícil, pero creo que vamos a tener que ir trabajando los músicos en nuevas formas de hacer vida a través y monetizar también a través de estas formas digitales. En esas estamos. Y pues bueno, mi nombre es Francisco Paez, soy vocalista de Malacates Travel Shop y gracias República por esta oportunidad y pues les deseo mucha salud, mucha prosperidad y todo lo mejor a toda Guatemala.